Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy voy a hablar de Dubin. Un suscriptor del canal me consultó cuál era el Dubin más utilizado. Aquí les voy a mostrar los Dubins que tengo comprados como un kit. Estas cajas las venden todas por separados pero les puede servir para guiarse. Ahora si no quieren invertir tanto en una caja completa pueden comprarlo de a poco. Pero de todas maneras les estoy mostrando las cajas para que los conozcan que existen. La ventaja de estas cajas es que el otro lado tiene orificios y con esos orificios es fácil sacar el material. Cuando el material termina puedo abrir la caja y reemplazarlo y volver a colocar el material ahí adentro. Ahora, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque normalmente cuando utilizo Dubin siempre lo hago de las cajas y nunca de las bolsas. Y quería mostrarles cuáles son los por lo menos los que yo más utilizo. Si pueden ver aquí, no sé si se puede apreciar, yo creo que sí. El color que más utilizo es el café o rast o oxidado como dice aquí. Y los colores que más se utilizan son estos de acá. Si se fijan este café también está bastante gastado. El oliva y el gris o Harris hair. La ventaja es que no tengo que estar cortando de la máscara del conejo para hacer el doing. Viene prehecho. El otro que utilizo bastante es el negro. Lo mismo en todos los colores. Si se fijan aquí no se alcanza a notar mucho pero queda poco de este color que es cadiz green. Que sirve para hacer cadiz pero también otro tipo de moscas. Otro que uso un poquito más seguido es este. El café, el negro, este amarillo claro lo estoy utilizando pero tampoco lo utilizo mucho y aquí vienen o se indican los colores. Lo mismo acá, Harris hair, el que más uso de esta caja. El dark Harris hair que es un poco más oscuro. Café, oliva o verde o verde de cadiz, oliva. Y de estos de acá he usado y se fijan los que más uso son estos colores. Café, negro. Bueno antes de terminar quiero pasar a comentarles que hay distintos tipos de doing. Algunos que son naturales y otros que tienen materiales sintéticos como por ejemplo el Crystal Dap. Entre todos los que tengo acá el que más me gusta es el Trout Ice Dap y el Crystal Dap. Que tienen un cierto brillo, son sintéticos, no absorben mucha agua. Aquí tengo unos que son más naturales. Pueden partir con naturales. No tengan miedo y si se fijan en este caso este kit, viene con los colores más populares que son 12. Si no quieren comprar 12 bolsas con duvín o la caja, pueden ir comprando a poco. Y para recapitular los colores más utilizados serían el negro, café o Harris hair que es un café plomizo. Tiene tanto pelos cafés como plomizos. El color café y cadiz. Por lo tanto con esos cuatro colores pueden atar la mayoría de las moscas que son útiles, que son atractoras. Por ejemplo con el Harris hair pueden hacer la Adams. Con los cafés pueden hacer variaciones de la Peasant Tail. Pueden hacer Stoneflies con el oliva verde. O este color que es llamado Cadiz Green por el color típico de los verdes de las cadiz. No todas las cadiz son verdes. Pero también les sirve para hacer cadiz. Para hacer Gullibuggers con duvín. Y en ese caso van a querer negro, oliva, café. Hay otras moscas que pueden utilizar con esos mismos colores. Tratando de pensar alguna. Puede ser la misma Harris hair con el duvín Harris hair. Puede ser una con muskrat. Ahí pueden empezar a reemplazar si tienen un color similar. El muskrat acá no lo tengo. Tengo una bolsa de duvín de muskrat. Un color similar al gris. A este de aquí. Con eso más o menos tienen la gama completa de colores. De todas formas si es que no pasaron el video y quieren leer que pueden comprar. En la descripción del video voy a dejar los colores que mencioné escrito. Para que lo puedan revisar ahí. También voy a tratar de buscar algunas tiendas online de pesca con mosca en Chile por lo menos. Que vendan estos materiales. No sé si la caja pero por lo menos el duvín. Como dato final. Estas cajas pueden comprar cajas plásticas. Y con un taladro hacer los hoyos. Y utilizar el mismo concepto con el duvín que tengan ustedes. Y en la medida que se va acabando lo pueden ir rellenando. Eso era. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.